La cuarta parte de 328. Primero su representación. Como vemos cuarta es sobre 4, así que sobre 4 y arriba va el 328. Ahora, si necesitamos su valor exacto, solo tenemos que dividir 328 entre el que estaba debajo, o sea entre 4. Para dividir, como este primer número es menor, juntamos con el otro. Ahora sí, ya no es menor que el 4. 4 por cuánto me acerco a 32? Por 8 exacto da 32. Ahora restamos esto y queda 0. Como ya se restó, baja el otro. Recuerda que ceros a este lado no valen nada. Ahora, 4 por cuánto para que me dé 8? Por 2. 4 por 2 es 8. Restamos y queda 0. Como ya restamos y no hay números que bajen, ahí queda. Y 82 viene a ser su valor exacto. Y esta fracción es su representación. Y listo.